Anoche Independiente empató uno a uno en Tebeles, en el Libertadores de América, donde a Independiente yo creo que sigan poniéndolo los domingos por la noche para utilizarlo como último recurso, cuando los domingos no hay planes porque hace frío, te dan ganas de prender la estufa y quedarte en tu casa mirando fútbol. Ahora, yendo a las cosas como son, lo mal que está el fútbol argentino, que este equipo de Vélez que anoche enfrentó a Independiente llegó a una final de la Copa de la Liga con poco y nada, partido chivísimo, un 1-1 un domingo a la noche, con polémicas, claro, que después la vamos a hablar. Yo creo que pudo haber pasado alguna cosa más en el partido, pero a Independiente le faltó creatividad, pero a Independiente le faltó profundidad, pero a este equipo de Independiente nos estamos dando cuenta que una vez más seguirá sin querer estar en la lucha del campeonato, porque a Mancuello se le empieza a notar la edad, porque el primer tiempo ya le costó, y bastante, porque al Tata Martínez un poco hay que darle el crédito cuando lo ayuda a Mancuello a generar cosas en el eje de la mitad de la cancha. Vélez nunca le dio el golpe final al partido. Yo creo que en el rojo los pibes dejaron una buena imagen, estoy hablando de Santi López yendo al frente con Gambetta y cambio de ritmo, estoy hablando de Millán yendo al frente, que puso una pelota muy buena para que Canelo tirara el arco y le queda largo, por eso no terminó en nada, en lo cual me gustó el segundo tiempo de Ábalos, que en el primer tiempo lo veía bajar un montón para poder ayudar al equipo, uno de los mejores partidos de Ábalos con la camiseta Independiente, marcó su segundo gol Ábalos con la camiseta Independiente, después vamos a hablar del gol de Ábalos, porque en Vélez me gustó el primer tiempo que hizo Piscini, Thiago Fernández, Boussac, que jugó gratis, y después no mucho más de Vélez, Brian Romero, hasta ahí, poquito y nada, porque Vélez es un equipo que está lleno de falencias en el tema de definir, en el tema de pisar el área, porque contra Independiente Vélez no generó nada, generó poco y nada en el primer tiempo, lo único que hace este equipo de Quinteros es jugar bien en el ataque, más allá de que no tenga situaciones de gol, o tenga llegadas que no terminen en nada, porque a Vélez hay que reconocer que le falta estado físico, porque por algo corre un tiempo y le cuesta salir a jugar los segundos tiempos, contra Independiente, por ejemplo, Vélez no salió a jugar el segundo tiempo, hacéis cuenta que no salió, yo creo que Boussac mira la serie Cobra Kai porque pega mucho y hace poco, Pellegrini anoche no entró, Mamana está hecho un espanto, está muy lento, Elías Gómez y Vélez fue un bochorno en el segundo tiempo, yo creo que en el segundo tiempo Independiente buscó un poco más que aquel 0 a 0 ante Platense, pero poquito y nada, Tarsia creo que cumplió, entró Canelo, muchos dicen que entró bien, pero para mí no se destacó, y yo creo que el rojo con los pibes hizo lo que pudo, de las gradas de la tribuna de Independiente, por una de las primeras veces no se escucharon silbidos, por una de las primeras veces no se escucharon cánticos a la dirigencia, como lo vienen haciendo ya de hace costumbre, se escuchó un vamos, vamos los pibes, por eso no entró Neves, o por eso mejor dicho no se vio un Neves, por eso no se vio un Quiñones, yo creo que por eso no se vio un Maestro Puch, por eso no se vio un Bufarini, está bien que Tocali es interino, que está haciendo lo que puede, que dijo que iba a dar una mano en estos partidos, mientras Independiente está en búsqueda de un entrenador, yo creo que a Tocali le quedan dos partidos, que dijo que está parado en una mano, lo vuelvo a repetir, le enfrenta el lunes a Defensa y Justicia, Vélez el sábado juega ante Atlético Tucumán, pero Independiente vive cambiando entrenadores, chau Falcioni, chau Domínguez, chau Sielinski, chau Tevez, y ahora, ¿a quién van a poner? se habla de Bacari, ahora, vamos, a hablar del penal, que hizo Millán, un penal, que, o sea, mirándolo de donde lo mirés, es penal, un gol que, lo hace Aquino de penal, Aquino que lo grita con bronca, sabiendo que tuvo, su pase, por Independiente, y creo que por allá del 2014, 2015, y hay que reconocer que Millán tuvo ese error, pero después siguió adelante, puso huevos, dejó el alma al pibe, como un guerrero en cada pelota, yo creo que, no solamente a la gente, sino que también a mí, me gustó la actitud de Millán, después, Ábalos, empató el partido, donde quiero ir a esa jugada, porque, en el clásico, en aquel Boca River, cuando, cabecea uno de Boca, le pega Lema, Romero vuelve, la saca, River se ponía 2 a 1, fueron al bar, tardaron minutos en revisar, la anularon el gol a River, y en el gol de Ábalos, pasó exactamente lo mismo, que esa jugada, cabecea Ábalos, con un gran centro de isla, pega en el palo, y cuando la saca Marciori, dijeron, gol de Independiente, dijeron, no fueron capaces, de tardarse minutos, revisando la jugada, como en el Boca River, y fue exactamente, una, jugada no misma, pero parecida, lo digo, porque, la anularon el gol a River, y estaban todos los pelotudos, a ver, Boca robando, ganó los clásicos, para no reconocer, que Boca corrió, para no reconocer, que Boca puso huevo, para no reconocer, que Boca lo ganó bien, entonces, en este caso, Independiente, siento yo, que lo chorió a Vélez, porque al toque, gol de Ábalos, ah, dijeron, para estas cosas, no utilizamos bien, las cámaras del VAR, mientras, en el Boca River, durante una semana, se habló de eso, yo quiero ver, cuánto se hablará, del gol de Ábalos, para mí no entró esa pelota, no entró esa pelota, pónganle chip, a esa pelota, porque esto es para armar bardo, si en la liga inglesa, tiene chip la pelota, pónganle chip, Vélez, en el partido, salía de contra, con Pizzini, con Brian Romero, con Tiago Fernández, en primer tiempo, porque, segundo tiempo de Vélez, Vélez se quedó, Vélez se quedó, está bien, entiendo, es la cancha independiente, pero Vélez se quedó, Vélez se quedó, después del gol, Independiente fue un poco más, yo creo que al menos, con actitud, porque yendo a lo futbolístico, el rojo juega con nerviosismo, y Independiente tuvo actitud, que es lo que no tuvo Vélez, a Vélez después le anulan, un 2 a 1, que no revisaron nada, no trazan líneas, no chequean, después ven a Boca, Talleres, se tomaron su tiempo, trazaron líneas, le anularon un golazo a Cavani, y bueno, después vemos estos goles de nuevo, y vemos que no tardan mucho en revisar, o en trazar líneas, y los del VAR dicen, dale che, que los demás muchos de estos no van a hablar, el domingo por la noche, dale, deben estar con sus familiares, comiendo, dale, deben estar durmiendo ya, para el lunes temprano ir a trabajar, dale, porque yo creo que Vélez, se ha perjudicado al Iniers, el penal de Ligas, sobre López, no es penal, porque ya, si le llegan a cobrar el penal ese, al Independiente, ya está, era un montón, era un montón, me gustaría leerlos en los comentarios, para ver si coincidimos, en las opiniones, nos estaremos reencontrando gente, en el próximo análisis, y ya está preparado, se deben tener un calendario, y, la imagen, la imagen de Maldonado, la imagen de Ligas,